un pano gracias a la niña oye me decís lo que me compro que luego os metéis con mis wheels arco dorado no le digáis una wheel eso sabes hacerle una defensiva cromos pendan el arco salverión el arco dorado es el arco dice o cual no, arco dorado arco dorado es el arco dorado a ver, me compro guantes de primeras ¿cuantos arco te da crítico hijo mío? no sé solo hay un arco de los juegos que te da crítico piensa ¿quien cojones lleva la llamada a todo esto? yo pues por eso porque va como el culo pues cuelga y vuelve a llamar o luego ¿que me compro? starter y primeros guantes pero el starter, el de actual siguen... no 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 el nuevo el nuevo ¿no? ¿Y qué más me habéis dicho? Guantes, para tener un poco de sustain ¿Y guantes? Yo te diría guantes ¡Luz Tone Pendant! ¡Ah, hijo mío! La juventud de ahora ¡Luz Tone Pendant! Por cierto, vosotros hacéis arpías rojo, azul y luego línea Arpías ahora es imposible Yo sí lo hago, a veces Yo lo he visto hacer, ¿eh? Arpías salen al minuto 3, ¿no? No, pero las de aquí Ah, las de abajo Bueno, se puede intentar Lo que queráis, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Tiro la piscina yo aquí para que no hagas tima Ok ¿Por? Porque no me van a follar No tiene problema No tiene problema Bueno, yo tengo que matar a Metpyrus. Todavía no se lo han hecho, ¿eh? No. Ya veis, hemos ido rápidos. Lo malo es el puto Vakus este. Hostia, vaya... Vaya crítico, ¿no? No, vaya salto que ha pegado el Vakus, ¿no? En el solo. Ah, sí, sí. Le pillo. La flecha esa, ¿verdad? Buenísima. No me lo creo, Mónica matando. Mónica me roba la first kill, ¡oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? El mundo llega a su fin. Hostia, como se jode la llamada, colegas. Ya es. Venga, me cago en Dios, que se me escapa el hombro. Eh... No, no puse es tanto. A ver si sea en gorila. En la siguiente. Así, ya está, ¿sabes? Llegale de... Va a ser que me voy. No puse es tanto y no tiene ni una habilidad, ¿sabes? Es para que salga, ¿sabes? Sí, sí. Pues, gana, pues igual. Gracias, eh. Ni gracias ni polla. Puede que me va a matar, gilipollas, eh. Ahora es para atrás. El mundo, eh. Eh, las arpias del medio, eh. Eh, en 30 segundos salen. Sí. Me acabo. No, 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 no. Es para que salga el hombro. Vale. Le voy a poner a tu post con las de la derecha. Vale, me voy. Va. Yo voy yendo. A poner un guard. La derecha. Está aquí la Nate. Vale. Buena. ¿Cómo vas, Monica? Bien. Me quiero ir a poco antes. Te dejo una guard por aquí, ¿vale? Vale. No, si a ti no te lo decía. Ya, pero que vale. Te he puesto la marca a él, ¿eh? Me quiero ir a por guantes. Pues vete. A tómatelo. Mira, ulti. A tomar por culo. Por lanzar ulti. Claro. Eso no se hace, ¿eh? Eso está muy feo. Si necesitáis ulti o lo que sea, peor. A ver. Yo no entiendo. Me vaqueo, ¿eh? ¿Qué haces tan ahí? No, no sé. ¡Ni, no, mi fésil! ¡Qué hierro! Falta Bacchus. Eh, ¿dónde está? A ver. Ni puta idea, sinceramente. Me voy a base, ¿eh? Se abrió la base. Estaba jodido de vida, ¿eh? Lo he contado mucho aquí, yo creo, pero sí. Sí, con estas. Un brazo. Me voy a carpetar. Ah, toma. ¡Ala! No contro la fuerza. No siento. Lo siento, verdad. ¿Qué quieres? ¿Cobrar? Si, falla la ulti, falla la ulti Si me la como yo casi toda Ah, vale Exactamente ¿Qué te gusta comer cosas? Ay, qué más de nada Vamos Tengo Ah, el tanque marcado Vale Tírate, tírate Entro, Lola No Ah, bueno Y no me cura la torre, ¿sabes? Ah, tío ¿Qué vas? Sorri, no, no No sé, problema es que mi ulti no me ha curado, o sea Eh, ¿me ayudas aquí? Me voy Eh, hola Mónica, es a ti Ah, perdón, sí, estaba lluvando lo mío Sí, ya te he visto Estaba súper entrenada, ¿sabes? Con dos milas Sí Lo que pasa es que no lo escuchas es que se corta la llamada bastante No sé dónde está, creo que se ha vuelto a base Yo me voy a base Vale Eh, a Sarpit ¿Puedes ir a Sarpit? Eh, llego un poquito tarde Yo creo Voy a conquear hasta ahí Que salto pega el Bacchus Si es que va esto un poquito tarde Pero será por mi llamada Vamos a la Sarpit Si, yo voy para allá Vamos a nosotros Vale, ya está, gilipo, oye ¿Dónde iba, hijo mío? Me acabas de dejar fina, eh ¿Filipina? Fina, filipina, pero igual... No, joder Bueno, le dejo yo también fina, pero bueno Es que no tengo ulti En cuatro tengo ulti Ay, ulti de... me muero Si es que es una gorila Esta chica No, perdona, que me ha tirado la naid la ulti Ah, estaba en el centro Es que como estamos haciendo a Sarpia No sabíamos si... Si había tirado ulti Bueno, poco podía hacer, Swans Que blandito, ¿no? Si, pero es que estoy OP Ya lo sabía Quiero hacerme el rojo Y este Bacchus podría pillar si quieres Pero vamos a hacernos este Si, estoy un... Un doy Pues nada, hoy yo en el solo estoy aquí como Pedro por su casa, ¿sabes? Y yo en esta rota Tira, tira, tira Tira, tira si vale acabo de matar a mercurio acabo de matar a mercurio simplemente poniéndole la marca y tirándole la ulti luego me moví en circulo y se ha muerto osea mercurio no esta vale pues puedo pulsear esto de sobra no no mercurio no esta puedes pulsear tranquilamente osea es que va esto fukezuke eh si 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 osea yo no se si nosotros con otra gente no sabe jugar o yo que se no no pero digo el server mira este ojo pero mira el salto que ha dado si si osea es que venga voy a ayudar eh se va va se va pues no tiene mana esta era el rojo no tengo mana no se si debería jugármela si si esta esta aqui el tio este pues va nur creo no tengo mana que vuelva y este no tengo no tengo ahora 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 hola 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 se me muero claro los minions no estoy borrachisimo yo me muero a la bulla corredona corredona ya he rematado yo la falina ya dos a de papiru tirados vete 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 de ahi Yo si queréis me tiro ya con ulti Nah, he escapado. Venga. Eh, las alpíos de medio Verona, espérate Espérate? Ahí, ahí, ahí Cuando salga... Hazte esas, hazte esas ya Cuidado, va Mercurio, sí Yo me voy a dar las otras ya Si Que está yendo la nace, eh Vale, vale ¿Como va a ser o no? Va bueno, no No sé dónde va la nace Eh, cuidado en la derecha, Álvaro Vale Creo que va para allá Aquí está Mercurio Ya, lo sé Quiero que no me hagas caso Porque no va nada por cumplir No apunada sino porque estoy a nivel 13, ¿sabes? A ver Ya, ya, ha pillado Se ha pillado, ha pillado Me viene nada, un Mercurio, nivel 6, contra el Macario Y ya está Y ya está Es que... Es que no veas, tío ¿Tío es ulti? Sí ¿Podéis ahí? Uy, sordo Gracias Es que no controlo mi fuerza Genial Bueno, a ver, hombre La señorita que nunca hace KS Joder, me ha hecho bando ya, eh Yo lo he guardado y me ha sido conseguido, ole Vale Vale Están muy ospesos, el personaje Que houji Pola bastante ahí Personaje de pula bastante Vale Venga, vamos a tirar la torre Sí Te hago el blue, Valverium Pero si ya lo tengo Mira, huji en Mercurio Vale, vale, guapo te lo hago igualmente Tengo, estoy... Tengo, estoy... Vale, nada Con estas Pero... Fuera, fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! Este muere, si queréis ¡Woooh! He fallado las flechas, ¿verdad? No, vete, vete ¿Dónde más? Yo... Yo he engolilado Porque estaba ahí Doble Oigo Bueno, bueno No 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 tengo maná, eh Corre 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 Por favor, que alguien me esté mirando como estoy matando a este buen Yu Alverium, ¿puedes? No, a ver Cuidado No puede ser, tío Debajo de torre No es un asco Pero no No hay nada Yo me voy A ver, yo tengo ulti si queréis Se me rompe el perfect, tío Cómo la lío Siempre Siempre se me rompe el perfect, tío A ver, me tiro ulti a alguien No Pero no, nada O sea que nada No, no, no Voy a guardear Deberíamos empezar a Ir A la Gold Fury, yo creo Bueno O a empezar a baitearla Por lo que empecéis Y a guardearla Me sobra También Por cierto, las salpías Hombre Hago esto Espera, espera Espera No, cuando podáis Yo voy a defender el medio Vale Venga, yo tengo que teleporte esa torre Vale Tuyo, me voy Si, están aquí todos, ¿te vas? Ya, hombre Hola Si queréis una Gold Yo lo veo No me tiene que llevar No me tiene que llevar No me tiene que llevar Vaya Bueno, eh No hemos hecho la Gold, eh Si, si, o sea Han sido majos Han dicho Dejarles Y luego ya Si eso pues Ya lo rendimos, tío Hijo de puta Me dejó Me jodan el parfa y encima se subrendean Hijo de Me da tela Yo pero no tenía ni idea de jugar o no sé qué cojones Los eran un poquito malos, eh Bueno, pobrecillos Poquito, o sea Hasta Mónica lo ha hecho bien Bueno O sea, es que tengo Es que tengo El Wanyu Que estaba feca o algo No, el Wanyu Es que le he humillado Es que tiene 163 de daño, colega Esa puerta que se ha puesto la piedra de Gea contra una de C Pero que tiene 163 de daño Pobrecito O sea, que eso lo hace solamente caminando, sin dar básicos No sé En fin Da igual, no sé No sé